La imagen de la jornada, el homenaje del Sánchez y Juan a Antonio Puerta. Y esas flores dejadas en homenaje a él. Buenas noches y el bonito himno del centenario sonando hoy, seguramente más triste que nunca, en homenaje a Antonio Puerta. Faltaba el homenaje en el estadio, en su estadio, en el Sánchez y Juan, merecido homenaje. Vamos a empezar. Tenemos de todo. Goles, polémica. Los árbitros no han estado demasiado bien. Analizaremos todo, pero sobre todo, bonitos goles. Vamos a disfrutar con el fútbol de verdad aquí, en Club de Fútbol. Bienvenidos. Por ejemplo, polémica, como este gol anulado a Uche. El partido Real Madrid-Almería, mucha polémica. Y bronca en Mestalla. Bronca contra Quique Sánchez Flores. Debut. El de Mota en el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que sigue sin ganar. Y el Betis, en el final del centenario, derrota ante el Deportivo La Coruña. Hoy tenemos a nuestro compañero de siempre, Loco Gatti. ¿Cómo estás? Muy buenas. Maestro, bien. ¿Cómo estás? ¿Bien todo? Muy bien, todo muy bien. ¿Sí? ¿Contento? Mejor y posible. Bueno. Contento con el fútbol, no, pero con la vida y con el cariño que me da la gente por la calle en España, mejor que nunca. Yo creía que ya estaba en Argentina y, sin embargo, me siguen bancando. Así que muchísimas gracias. Muy bien, qué bonito. Y con nosotros está un invitado de lujo, Ricardo Oliveira, jugador del Zaragoza. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Contento de estar en España de nuevo? Pues aquí me siento en casa. Te puedo decir que seguramente estoy donde a mí me gusta estar. Pues no te vayas, eh, mi Loco Gatti. Todos aquí y ustedes tampoco. En un instante volvemos con ustedes, pero antes de la pregunta que les hacemos va sobre Luis Aragonés. La selección de voleibol de España consigue el europeo. En baloncesto nos va de lujo también, en el Eurobasket. Y en cambio en fútbol la selección no acaba de funcionar y Luis Aragonés se esconde. ¿Usted cree que Luis Aragonés debe dimitir ya? Pero ya, no esperar a la Eurocopa, sino ya. Esa es la pregunta que les hacemos y la respuesta puede mandar, como siempre, a través de mensajes de móvil. Lo hace con la palabra club, un espacio, sí o no, y lo manda a este número que aparece aquí abajo en pantalla también, el 905 que puede ver también usted aquí y puede ir marcando. Una pausita de nada. Estamos aquí enseguida con Club de Fútbol. No se nos vaya, eh. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!